¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver la última hora sobre Daniel Sancho, Rodolfo Sancho en este caso, que abandona hoy, en el día de hoy, abandona Tailandia y en el día de ayer, que fue la última visita, tuvo un detalle con su hijo, le regaló comida, vamos a ver el vídeo, vamos a ver exactamente, bueno, esa última hora y también esa pregunta que le hace Jordi Martín, que al final, bueno, tiene su explicación de qué día va a volver, cuándo va a volver, cuándo cree que va a volver a ver, bueno, esa cara que él le pone como diciendo, lleva razón en lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, en fin, para que os pongáis un poco en contexto vamos a ir reaccionando a este vídeo de Así es la Vida, de ayer por la tarde, que bueno, lo reaccionamos por la tarde en un directo con Emilio Palacios el pelito judicial, pero bueno, quería hacer un vídeo en concreto sobre esto para tenerlo un poco más aclarado, ¿no? Vale, antes de nada, en el día de ayer, hasta en tres ocasiones, hasta en tres ocasiones, visitó y pudo visitar, visitó y pudo visitar a su hijo y en tres ocasiones estuvo con su hijo, no sé qué tipo de permisos tendrán, la primera fue a las 9 y cuarto de la mañana que estuvo un cuarto de hora, es decir, la rutinaria, en la siguiente estuvo varias horas y en la siguiente fue para llevarle comida o sea que, increíble que, no sé hasta qué punto, no sé si esto es un trato de favor o no, pero estoy viendo cosas raras una cosa es que el primer día vaya con el abogado y bueno, como iba con el abogado, con un permiso especial o lo que fuera la primera vez que va, pues bueno, lo puedo llegar a entender, pero al final es verdad que Silvio Bronchalo que sigue en la cárcel de Cosa Muy, ahora no lo va a adelantar la compañera de Así es la Vida y sí que dice que, claro, estamos viendo que Silvio Bronchalo está desaparecido porque me imagino que los dos no pueden hacer la visita, o está uno o está el otro, claro, entiendo que Silvio Bronchalo ha estado 17, 18 días, le está dando ahora cuartelillo a que sea el padre el que lo visite para los 4 o 5 días que va a estar, ya hoy está regresando, estaría ya regresando a España y bueno, vamos a ir comentando todo este vídeo, ¿no? Rumbo a España después de haber estado una semana en Tailandia, este tiempo no solo le ha servido para visitar a su hijo, sino que también le ha servido para recopilar toda esa información para ponerse al día del caso junto al abogado Marcos García Montes, llegaba Rodolfo Sancho a primera hora de la mañana, pasaba 4 largas horas dentro con su hijo reunido y al salir atendido brevemente a los medios de comunicación, estaba tranquilo y también lo ha hecho refugiado Sí, hemos visto que al llegar, lo vamos a ver ahora en el vídeo, bueno, pregunta qué, todo bien, tal y cual en fin, él siempre ha sido condescendiente con la prensa y bueno, mientras que no le hagan muchas preguntas sobre el caso que ya él se remitió a Ramón Chipirraz y a Carmen Malfagón que no iba a hacer más declaraciones, que para eso estaban los portavoces de España pero bueno, al final sí que es verdad que cuando se iba en el vehículo hacia atrás es decir, ya para regresar al hotel, sí que es verdad que ahí pudieron preguntarle, en este caso Jordi Martín y sí que ahí, pues bueno, dejó algo entrever, ¿no? Tras esas gafas de sol, un dato importante compañeros que me gustaría deciros es que Silvia Bronchalo continuaría en la isla de Cosa Muay, pero estos días que ha estado aquí, Rodolfo Sancho no ha estado en prisión, por lo tanto, no han coincidido, así es Vale decir, noticia que insisto, este vídeo ya lo vimos ayer en directo noticia de Silvia Bronchalo, no sabíamos si había vuelto, se había quedado, seguía allí, no seguía allí no había imágenes de ella, de por la tarde tomando un café, como salió en alguna que otra ocasión entonces entendemos que quizás los reporteros se hayan olvidado un poco de ella en el sentido de que, bueno, somos los que estamos y ahora estamos a Rodolfo Sancho a seguir más a Rodolfo Sancho que a Silvia, ¿no? Pero bueno, ya han podido confirmar que sí, que ella sigue en la isla con lo cual seguramente entiendo que si no ha regresado, aprovechando que estaba Rodolfo Sancho y que ella no iba a visitarlo, es porque entiendo que va a ser un esfuerzo en quedarse mucho más tiempo insisto, el día 30 de septiembre hay, bueno, la reina ha concedido una visita de un máximo de 5 familiares por cada reo que van a poder estar durante 2-3 horas no sé si eran 2 o 3 horas exactamente, e incluso podrían hacer una comida no sé cómo se va a hacer esto, imaginaros que hay 1.000 reos y que van 5 familiares de cada reo entiendo que algunos tienen familiares, otros no tienen otros quieren verlo, otros no, pero entiendo que de los 1.000, que bueno, que 700, 800, 900 pues reciban aunque sea un familiar aquello va a ser una locura, ¿no? Realmente no sé cómo se va a dar qué seguridad va a haber o si esto se ha hecho antes pero para mí que esto va a ser una locura Es como ha sido esta tercera y última visita de Rodolfo Sancho y el mensaje que nos ha dejado a los medios de comunicación La de hoy ha sido la tercera y última visita de Rodolfo Sancho a esta prisión de Koh Samui llegaba a primera hora de la mañana Buenos días Buenos días Y atrás de esta puerta, Marcos García Montes atendía a los medios de comunicación Daniel Sancho, si no ostentas a que se demuestre lo contrario A la hora de comer llegaba la asesora tailandesa que forma parte del equipo de defensa de Daniel Sancho Traía comida para él ¿Esto es comida para Daniel? Sí, trae comida e incluso la enseña No sé yo hasta qué punto A ver, si esta es una muchacha que está haciendo el reparto No tiene por qué enseñar, o sea, no tiene por qué dar información Realmente me ha parecido un poco una catetada Es decir, una empresa de comida rápida o de lo que sea Que te traiga comida y que tú le digas a los reporteros Sí, es para Daniel Sancho y sí, te enseño lo que va a comer No sé, me parece que se sale un poco de lo que debe de ser La privacidad de los reos en general Entonces, yo creo que aquí está un poco mal Esta chica diciendo que sí, que era para Daniel Sancho Y enseñando incluso la comida ¿Qué es esto? ¿Pick your rice? ¿No sabes? Arroz Tailandé con mango Y tras un largo rato reunidos para... Bueno, no sabéis la que se está liando ahora en redes sociales Que se coma todo el mango En fin Memes de todo tipo Wow, wow, wow ¿Hasta cuándo crees que no volverás a ver a Dani? No lo sé, depende de muchas cosas Ha salido una entrevista en el ABC Ramón Chipirrás Que dice que el motivo de irse ya es porque podría acabar derivándose esto En un conflicto internacional Ojito, ojito, ojito con la cara El día anterior Rodolfo Sancho dice Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón Son los que hablan por boca mía Por boca de la familia Y si él se va de ahí tan pronto Es para que no haya un conflicto internacional Como que él está... El hecho de que él esté en la isla de Koh Samui En la isla de Samui Es porque, digamos Se está viendo desde Tailandia Como una especie de presión mediática Y con lo cual Pues él decide irse por eso Pero por la cara que pone Yo creo que ya contesta Incluso los propios periodistas Lo dan por entendido ¿Eso es un sí? Bueno, muchas gracias Un gesto vale más que mil palabras, Rodolfo Gracias Otra periodista dice Un gesto vale más que mil palabras, Rodolfo Yo creo que sí Que evidentemente lo hace por eso Lo dice su propio portavoz Él no lo ha negado Hace así como diciendo Si lo hice mi portavoz ¿Qué te voy a decir yo, no? Entonces con lo cual entiendo que eso es así Y bueno, mi gente Hemos llegado al final del vídeo Sin... Bueno Por favor, dejad vuestro like Vuestros comentarios Que son muy importantes Y nada Nos vemos en el siguiente Con la última hora Mi gente Un saludo Y buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!